Bienvenidos a La Riata, como siempre me da un enorme gusto que se encuentre con nosotros a toda la república, a Estados Unidos y para el mundo por supuesto un enorme gusto y le doy la mejor de las bienvenidas porque este programa va a estar prendidísimo fíjense que le voy a tener algo muy bonito porque los chamacones de los halcones del norte nos abrieron las puertas en el ensayo que tuvieron esta semana y por supuesto nos cuentan anécdotas que ellos han vivido alrededor de todos estos años que ellos tienen como trayectoria musical y nos tienen una sorpresa pero para esto yo lo voy a dejar con el siguiente video y antes de irme en el video quiero mandar algunos saluditos como es a Jorge Morales que siempre nos está viendo el señorón y que siempre también nos abre sus puertas por supuesto yo los dejo aquí con la canción que los llevó a Alexis Tazo a los halcones del norte por ser bonita aquí en La Riata ¡Gracias! 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 Y por supuesto disfrutando de las canciones el primer éxito de Los Halcones del Norte fíjense que una banda bueno más bien un grupo norteño de aquí Hermosillo que se integró por unos jovencitos del Cobach Reforma ellos fíjense que en 1996 integraron la banda de Los Halcones del Norte para brindarle a lo que es Hermosillo y a lo que siguieron los siguientes estados Sonora Sinaloa, Baja California y el resto de la república dándose a conocer siendo unos jovencitos con muchísimo talento y muchas ganas de salir adelante así como son la gente de aquí fíjense que yo los voy a dejar con la entrevista en donde ellos nos cuentan cosas bien cardíacas que también le contó aquí a La Riata en donde dicen que se encontró en una situación hace poco hace algunos días mejor les voy a dejar que escuchan la entrevista y que ellos mismos les cuente cómo fue que se integraron y cómo fue la experiencia esta macabra que acaban de vivir Pues más que nada empezamos yo ya estábamos en la rondalla desde el Cobach y empezamos lo que es el grupo en sí no fue nada pues yo tenía 17 años cuando empezó el proyecto Halcones del Norte entonces pues yo le dije a estos muchachos pues yo hago canciones y empezamos a ensayar las canciones de un servidor y pues lo primero era pues el sueño de escucharnos en la radio de que la gente nos conociera en la radio más que nada no antes de cobrar ni nada de eso profesionalmente y lanzamos el tema al radio y un saludo para Shory Carmona que fue el representante de nosotros el que nos dio a conocer y él nos ayudó para apuntar lo que es en los periódicos no es imparcial a todos los medios de comunicación y él fue el que llevó la canción a la radio y sorpresa de nosotros que pues en una semana ya se colocó al rojo vivo en la caliente en la sensación de radio en los primeros lugares y ahí empezó más que nada ya al cielo lo que es Halcones del Norte ya siguió el segundo corte y también fue un éxito y tercero y éxito tras éxito gracias al apoyo de la gente sí porque de hecho en la generación bueno me están diciendo que Halcones del Norte desde 1996 ellos empezaron con sus éxitos aquí en Hermosillo Sonora que después ya empezaron me imagino la gira ya para darse a conocer en los siguientes estados y cuál dicen ustedes por ejemplo que fue la canción que literalmente así sí y marcó a los Halcones del Norte que dicen esta es la rola que en donde quiera sí nos va a representar la canción de Por Ser Bonita es la canción con la que iniciamos esa canción donde vamos esa canción siempre la tienen que pedir y hay muchas canciones que la piden pero esa es la especial siempre esa no puede faltar quisiera que me contaran en la historia de los Halcones del Norte y el tiempo que llevan que digan esa vez me dejaron ir la reata pero feo así que digan qué feo me sentí qué experiencia tan amarga viví oh a la más ya me andaba matando o sea no sé algo hace poco no pasa no pasa este hace sí como todo pasa hace como dos semanas estuvimos por allá por un pueblo pues el equipo pues el equipo de su niño llegaba nos había contratado pues una compañía de aquí de Hermosillo entonces no íbamos con el equipo que manejamos nosotros que es el de mi hermano Jimmy un saludo para ellos el mentado Jimmy 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 que en cada canción lo mencionamos por ahí Ángel Araujo entonces no íbamos con el equipo de él sino que íbamos contratados por terceros entonces íbamos a mandar el equipo y nosotros íbamos a llegar y el equipo se suponía que tenía que estar ahí pues total que dieron las nueve a la hora que empezaba el evento y el equipo no llegaba nueve y media y no llegaba diez de la noche y no llegaba el equipo y nosotros todos asustados pues dijimos que aquí no de aquí no vamos a salir toda que estamos en la sala de unos tíos son tíos tuyos ¿qué son? unos parientes de él ahí estábamos en la salita los tres sentados viéndonos la cara haciéndonos señas que nos quedamos nos vamos porque no sabíamos por quién íbamos contratados o sea nosotros nomás íbamos a llegar y a tocar y no llegaba el equipo pues allá estábamos todos yo la verdad hasta receno dije porque no sabíamos qué iba a pasar total que empezamos como a las diez y media más o menos once y media once y media la noche empezó el evento era una quinceañera era una quinceañera tocamos hasta le dimos hasta las cuatro de la mañana un frío pero tremendo así estamos temblando de miedo de frío y al final que llegamos pues que no nos pagan y nos quedamos como dices tú nos metieron la riata hasta el fondo pero si nos llevamos el susto de la vida hace dos semanitas por ahí un saludo a toda la gente por allá de Merecici que siempre nos ha ido bastante bien por allá pero eso nos llevamos el susto de la vida y pues nos metieron la riata imagínate con el frío y todo después de haber tocado y que llegue esa vez que no vino el que iba a pagar que ya les van a pagar en Hermosillo y que en fin y pues ya volviendo a lo que es la etapa musical quiero que me digan que van por su octavo disco me están diciendo y es totalmente pues tú eres el autor de todas las canciones o si ya tienen un recopilado de algunos otros autores pues ahorita estamos sacando canciones de lo que es mía pero no estamos cerrados de hecho ya hay algunos compositores ahí que ya me me mandaron decir uno de ellos es el hermano de Roy Rosas el que estuvo Gibran Rosas un saludo para el CRAN que es camarada también de toda la vida el Roy también toda su gente su papá y todos y de hecho ahora estuvimos ahí por el messenger hablando con ellos y quedamos pues de que íbamos a escuchar algunos temas de él también para manejar también variedad no sé hemos manejado canciones mías pero no está de más también meter compositores de aquí de la región que hay muy buenos por cierto un saludo a todos ellos y que no le aflong que hay canciones muy buenas aquí en Sonora hermosillo bueno pues miren chamacones yo les voy a dar la oportunidad de que hagan lo que ustedes saben hacer y que aquí en la riata se queden disfrutando de nuestros queridísimos halcones del norte porque nos van a presentar una probadita de la próxima sorpresa solo aquí en la riata bien prendidotes con los halcones esta lucha no está haciendo mía apenas la estamos montando va a ser de lo nuevo ahí me vengo a declarar a ver cómo sale vamos a ver un pedacito por la noche si me estoy muriendo me vengo a declarar me vengo a declarar me vengo a declarar cómo ignorar tu sonrisa ese rostro tan hermoso si me pones a soñar si me estoy muriendo por besarte en los ojos en el alma y si se puede mucho más si me estoy muriendo por tenerte en tus brazos voy siempre y ya no puedo callar me vengo a declarar me vengo a declarar ahí quedó pues más o menos un pedacito de mano está el 100 montada ahí pues pero ahí le va una probadita a toda la raza pues de la riata punto com sus amigos halcones del norte me dio un enorme gusto haberlos acompañado y pues que hayan disfrutado de este excelente programa el próximo sábado 13 de noviembre la riata va a estar en el Texas ya que la caliente trae a Saúl el jaguar porque todas las chamacas se van a pegar una prendidota con ese chamacón y la riata va a andar con todo por supuesto para esto los invito a que sigan con nosotros en Facebook en Twitter en la página oficial síganse metiendo al chat y síganos mandando sus fotos de la cachonda y el cachondo de la riata y el riatudo y la riatura más calenturienta por supuesto a nombre de la producción y de su servidora Viri Mendíbil yo les dejo ir la riata la riata.com ¡Ay!